Mi nombre es Benjamín Ojo, soy CEO de Green Deal, empresa que revaloriza los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en tableros que son materia prima para diferentes industrias. En el Perú se generan más de 200.000 toneladas de residuos de aparato eléctrico y electrónico, por lo que encontramos que hay un gran impacto ambiental por parte de este tipo de basura. Para dar una solución a esta crisis ambiental nace Green Deal. Nosotros buscamos reinsertar este tipo de residuos en la economía. Nosotros transformamos los residuos en tableros, son planchas, más o menos de un metro veinte por sesenta. A través de corte digital se pueden transformar en distintos productos, ya sea para los sectores de merchandising, mueblería, construcción. Entonces, según el requerimiento del cliente se pueden transformar los tableros en productos finales. Green Deal parte de una investigación universitaria y es un punto crítico cuando una investigación quiere entrar a un nivel comercial. Es ahí donde ingresa ProInnovate para poder lograr financiar una planta piloto y poder despegar una investigación a nivel comercial. ProInnovate nos ayuda a poder transformar una investigación en un producto que pueda ser comercializable. Ser innovador es buscar una necesidad latente en el mercado y poder transformarla en una solución que beneficie tanto al consumidor, tanto en la sociedad y en el medio ambiente. ProInnovate es un aliado clave para poder despegar las industrias, para poder despegar emprendimientos. A nosotros nos ha ayudado y es muy importante este tipo de financiamiento para que empresas y procesos productivos tengan un impacto social, ambiental y económico en nuestro país.